Dale pa' allá, ahora pa' acá Dale pa' allá, ahora pa' acá Ahora baila, 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 baila Dale pa' allá, ahora pa' acá Dale pa' allá, ahora pa' acá Ahora baila, 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 baila Tell me what you think and I don't give you it up Dime lo que quieras y te doy el mundo Yo uses violetas, really wanna vibe with you Lo que te pasó Deja'la atrás, quédate a mi lado, baby, ya verás Let go, come on, let me show you You gon' say I told you so Yeah, there's something in the air tonight, I can feel us The mood is right running between us Yeah, there's something in the air tonight, I can feel us The mood is right running between us I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Air tonight Air tonight Yeah, there's something in the air tonight Air tonight Air tonight Air tonight Baila, 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 baila Baila, baila más I want you in my life I need you in my life Esta noche Dale, dale más I want you in my life I need you in my life Una noche Dale, baila Ahora pa' acá Dale pa' allá Ahora pa' acá Tra, tra, tra Ahora baila, 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 baila Dale pa' allá Ahora pa' acá Dale pa' allá Ahora pa' acá Tra, tra, tra Ahora baila, 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 baila